Examen de manejo de Massachusetts 1 Pregunta 1. En una intersección con una señal de ceder el paso debe Ceder el paso al tráfico a la derecha Bajar la velocidad y ceder el derecho de paso a otros vehículos Detenerse siempre antes de entrar en una intersección Ceder el paso al tráfico a la izquierda Respuesta Bajar la velocidad y ceder el derecho de paso a otros vehículos Pregunta 2. Para evitar un choque, usted debe Quedarse en su carril y agarrarse para prepararse para el choque Detenerse, dar vuelta o acelerar Moverse al carril del otro vehículo Manejar a través del carril izquierdo a la calzada izquierda del camino Respuesta Detenerse, dar vuelta o acelerar Pregunta 3. Si maneja detrás de una motocicleta, usted debe Dejar el equivalente a 2 segundos de distancia de seguimiento Dejar el equivalente a 4 segundos de distancia de seguimiento Dejar una distancia de seguimiento de al menos el equivalente a la longitud de 2 vehículos Dejar una distancia de seguimiento de al menos el equivalente a la longitud de 4 motocicletas Respuesta Dejar el equivalente a 4 segundos de distancia de seguimiento Pregunta 4 Maneje bajo el límite de velocidad estipulado cuando Esté en una vía de 4 carriles Entre a una autopista donde hay otros vehículos Otros conductores se estén manejando bajo el límite Las condiciones no sean perfectas Respuesta Las condiciones no sean perfectas Pregunta 5 ¿Qué efecto tiene beber alcohol y tomar un medicamento de prescripción o de venta libre? No tiene efecto porque son sustancias diferentes La medicina reduce el efecto del alcohol El alcohol ayuda a la medicina a curar el resfriado La combinación puede multiplicar los efectos del alcohol Respuesta La combinación puede multiplicar los efectos del alcohol Pregunta 6 Cuando maneje la niebla, usted debe usar sus Luces delanteras altas Luces de advertencia Luces delanteras bajas Luces de estacionar Respuesta Luces delanteras bajas Pregunta 7 ¿El adelantamiento seguro ilegal de otro vehículo requiere que un conductor Se asegure de que el carril para rebasar está despejado y revise detrás y a la izquierda para asegurarse de que otro vehículo no está intentando rebasar Frene y baje la velocidad Frene y baje la velocidad Rebase cuando las marcas del carril sean una línea continua Todas las anteriores son correctas Respuesta Se asegure de que el carril para rebasar está despejado y revise detrás y a la izquierda para asegurarse de que otro vehículo no está intentando rebasar Pregunta 8 Esta señal significa Vehículos en dos direcciones Cambio de carril Carril añadido Cota baja Respuesta Vehículos en dos direcciones Pregunta 9 Esta señal significa Curva más adelante Obras en vía más adelante Unión de tráfico No dar vuelta a la izquierda Respuesta Curva más adelante Pregunta 10 Para entrar a una autopista Maneje lentamente para que pueda ver bien a los vehículos Deténgase completamente antes de entrar Señalice, ceda el paso y entre a la misma velocidad que los vehículos que están transitando Señalice y entre a la autopista Los vehículos en la autopista deben cederle el paso Respuesta Señalice, ceda el paso y entre a la misma velocidad que los vehículos que están transitando Pregunta 11 Esta señal significa Salida No se debe dar vuelta a la derecha Un solo sentido Curva pronunciada a la derecha más adelante en el camino Respuesta Curva pronunciada a la derecha más adelante en el camino Pregunta 12 ¿Señalizar y cambiar de carril? ¿Señalizar y cambiar de carril? Respuesta Respuesta 13 Si quiere salir de una autopista pero se pasó la salida Debería Dar una vuelta en U por el medio Salir por la siguiente salida y bajar de la autopista por allí Parar a un oficial de policía para que lo escolte hasta la salida Estacionarse en la cuneta y manejar en reversa hasta la salida Respuesta Salir por la siguiente salida y bajar de la autopista por allí Pregunta 14 ¿Esta señal significa No debe hacerse vuelta en U Ruta de camiones a la izquierda Todo el tráfico debe dar vuelta a la izquierda No debe darse vuelta a la izquierda Respuesta No debe darse vuelta a la izquierda Pregunta 15 ¿Una luz amarilla intermitente significa que usted debe Detenerse y continuar si el camino está despejado Bajar la velocidad y continuar con cuidado Continuar si el camino está despejado Detenerse y continuar cuando aparezca la luz verde Respuesta Bajar la velocidad y continuar con cuidado Pregunta 16 ¿Esta señal significa? Cuidado, intersección más adelante Esté atento de otros vehículos Cuidado, dé vuelta a la derecha en la próxima intersección Cuidado, área de estacionamiento más adelante Todos los vehículos deben dar vuelta Respuesta Cuidado, intersección más adelante Esté atento de otros vehículos Pregunta 17 ¿Cuándo va a dar vuelta usted debe? Mantener la velocidad Variar la velocidad Reducir la velocidad Acelerar Respuesta Reducir la velocidad Pregunta 18 Esta señal significa No debe dar vuelta a la izquierda No entre No estacione No debe dar vueltas en U Respuesta No debe dar vueltas en U Pregunta 19 Antes de ir en reversa Usted debe Encender sus luces Girar la cabeza y mirar por el espejo retrovisor Abrir la puerta para verificar que esté despejado y proceder Confiar en sus espejos y ver si está despejado para continuar Respuesta Girar la cabeza y mirar por el espejo retrovisor Pregunta 20 ¿Cuándo maneje en calles resbalosas? Usted debe Aumentar su velocidad de seguimiento Manejar igual que lo haría en una calle seca Usar vías alternativas Evitar cruzar puentes o intersecciones Respuesta Aumentar su velocidad de seguimiento Pregunta 21 Si usted bebe alcohol socialmente, ¿qué le ayuda a garantizar la seguridad al manejar? Beber café antes de manejar Ir a casa con un amigo que no haya bebido Tomar una ducha fría antes de manejar Dejar de beber media hora antes de manejar Respuesta Respuesta Ir a casa con un amigo que no haya bebido Pregunta 22 Mientras maneja, ¿debe detener su vehículo? En una intersección con señal de pare Donde haya un semáforo en rojo Cuando un oficial de tránsito le ordene parar Todas las anteriores Respuesta Todas las anteriores Pregunta 23 Esta señal significa Autopista de cuatro carriles más adelante Fin de autopista dividida Autopista dividida más adelante Calle de un solo sentido más adelante Respuesta Fin de autopista dividida Pregunta 24 Esta es la forma y el color de una señal de Se da el paso Vía equivocada Pare No entre Respuesta Se da el paso Pregunta 25 La forma correcta de usar una rampa de salida de la autopista es Rebasar a los vehículos más lentos en la rampa de salida Mantener su velocidad constante una vez esté sobre la rampa de salida Bajar la velocidad antes de entrar a la rampa de salida No bajar la velocidad hasta que ya esté en la rampa de salida Respuesta No bajar la velocidad hasta que ya esté en la rampa de salida Pregunta 26 Puede seguir con cuidado en una luz amarilla Sí Va a cruzar a la derecha Hay un vehículo de emergencia cruzando su carril No hay peatones cruzando Está en una intersección Respuesta Está en una intersección Pregunta 27 Si es menor de 21 años y se considera que está manejando bajo la influencia Su nivel de alcohol en sangre es de Punto 10% más Punto 0.8% más Punto 0.2% más Punto 0.5% más Respuesta Punto 0.2% más Pregunta 28 Sus luces de freno le dirán a otros conductores que usted Está cambiando de carriles Está dando una vuelta Tiene las luces de emergencia encendidas Está bajando la velocidad o deteniéndose Respuesta Está bajando la velocidad o deteniéndose Respuesta Pregunta 29 Esta señal significa Obras en vía más adelante Bajada inclinada Resbaloso cuando está húmedo Zona de remolcado Respuesta Resbaloso cuando está húmedo Pregunta 30 Esta señal significa No debe dar vuelta a la derecha Un camino se une desde la derecha Todos los vehículos deben continuar recto Todos los vehículos deben dar vuelta a la derecha Respuesta Un camino se une desde la derecha Pregunta 31 Debido a que la niebla puede reducir en gran medida la visibilidad de otros vehículos Peatones y señales de tránsito Usted debe Usar las luces delanteras bajas para iluminar mejor el camino y los objetos No usar las luces delanteras altas Manejar con cuidado y reducir la velocidad Todas las anteriores son correctas Respuesta Pregunta 32 Si su vehículo empieza a derrapar, gire el volante Para mantener las ruedas delanteras derechas En cualquier dirección Da igual En la dirección que quiere que vaya el vehículo En el lado opuesto al que derrapa Respuesta En la dirección que quiere que vaya el vehículo Pregunta 33 Esta señal significa Cruce de ganado Dar vuelta a la izquierda en vía de dos direcciones Una dirección Ceder el paso al dar vuelta a la izquierda en verte Respuesta Ceder el paso al dar vuelta a la izquierda en verte Pregunta 34 ¿Qué significa esta señal de tráfico? Deténgase completamente y continúe solo si es seguro hacerlo Continúe con cuidado a través de la intersección No siempre debe detenerse Baje la velocidad y prepárese Para detenerse solo si hay vehículos acercándose Deténgase solo si hay tráfico en una calle con intersección Respuesta Deténgase completamente y continúe solo si es seguro hacerlo Pregunta 35 ¿Esta señal muestra un tipo de...? Curva en el camino Cambio de carril Vuelta a la derecha Vuelta a la derecha Intersección Respuesta Intersección Pregunta 36 En caminos resbalosos, usted debe Bajar la velocidad Ir al límite de velocidad sin precaución Acelerar No manejar más rápido de 20 millas por hora Respuesta Bajar la velocidad Pregunta 37 Cuando cambie de carril, puede revisar su punto ciego o al Usar el espejo retrovisor exterior Usar el espejo retrovisor interior Voltear la cabeza y mirar sobre su hombro Usar tanto los espejos retrovisores interiores como exteriores Respuesta Voltear la cabeza y mirar sobre su hombro Pregunta 38 Cuando dos vehículos llegan a la intersección al mismo tiempo, ¿cuál tiene el derecho de paso cuando no hay señales o semáforos que indiquen reglas? El vehículo que se acerca desde la izquierda tiene el derecho de paso El vehículo que se acerca desde la derecha tiene el derecho de paso El vehículo que suene la bocina primero tiene el derecho de paso El vehículo que vaya más rápido tiene el derecho de paso Respuesta El vehículo que se acerca desde la derecha tiene el derecho de paso Pregunta 39 Esta señal es usada para evitar Entrada a estacionamientos llenos Entrada a zonas de construcción Entrada equivocada para calles de un solo sentido y rampas de autopista Entrada a calle sin salida Respuesta Entrada equivocada para calles de un solo sentido y rampas de autopista Pregunta 40 Esta señal significa Senderos para caminatas más adelante Solo peatones Intersección más adelante Cruce escolar más adelante Respuesta Cruce escolar más adelante Gracias por ver este video y deseo que obtiene su licencia de conducir pronto ¡Gracias! 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 Gracias.